Lo que tengo preparado para hoy es algo que no sé cuántos de vosotros están acostumbrados con el Value Investing. Para mí es muy interesante, pero desde un punto de vista académico es una exposición muy, muy diligente de un libro. No va a ser algo original, no va a ser una nueva aportación académica. Va a ser un intento de introducir los principios básicos de lo que es el Value Investing. El libro del cual estoy hablando es el libro de un señor que se llama Bruce Greenwald, que de hecho ha escrito este libro con otras personas, pero él es el más conocido en el campo, que se llama Value Investing from Graham to Buffett. ¿Cuántos de vosotros han escuchado hablar de un señor que se llama Benjamin Graham? ¿Y cuántos han escuchado de un señor que se llama Warren Buffett? Muy bien. Pues como Florencia dice, yo trabajo para una empresa que se llama Moody's Analytics. Efectivamente pertenece al grupo Moody's, pero yo no me ocupo de calificaciones. O sea que podemos hablar mal si queréis de la gestión de calificaciones sin ningún problema. Pero es interesante mencionar Buffett porque es uno de los inversores principales de Moody's Corporation. Y este señor, que es uno de los máximos representantes de una filosofía de inversión que se llama Value Investing, está reconocido en el mercado por la calidad de sus juicios sobre las acciones, el valor de las acciones. Y está pues invertido en Moody's desde hace muchísimo tiempo. Hay unos escritos de hace 20 años donde ya él invierte en Moody's. El aspecto interesante de Greenwald es que él es el descendiente de una línea de pensamiento que empieza con Graham. Graham es el primero que lanza esta filosofía de inversión y sacando un libro que se llama Security Analysis en los años 30. Y luego en el 49 un librito mucho más famoso entre los inversores en el mercado, entonces mucho menos académico, que se llama The Intelligent Investor. Y Buffett fue un estudiante de Greenwald, perdón, de Gresham, de Graham. Fue su discípulo más brillante. Y sacó una empresa que se llama Berkshire Hathaway, que es la empresa más famosa en el mundo financiero de inversión. La agenda preparada está compuesta por tres partes. La última de las cuales nos va a llevar la mitad de la presentación. Y vamos a intentar introducir lo que es el Value Investing como primer punto. Segundo punto, cómo buscamos acciones que representan una... que son coherentes con esta filosofía de inversión. Y tercer punto, quizá el más interesante, es cómo evaluamos. Cuáles son los principios para evaluar según una óptica de Value Investing. Esto es el contracto que os propongo para las próximas una hora y media, una hora y cuarenta y cinco. Vale, vamos a empezar. La verdad es que si tenéis que escuchar una transparencia y iros a casa, es esta. Entonces, hay principios muy fundamentales para el Value Investing que son muy simples. Luego, su aplicación es difícil, pero los principios son muy simples. Primero, el precio de las acciones o de cualquier security está sujeto a movimientos muy caprichosos. Esta es una afirmación que si queremos pararnos un momento desde un punto de vista epistemológico o económico, podríamos empezar a dialogar muchísimo. Porque, por ejemplo, Mises no estaría muy de acuerdo con esta afirmación. No sé si alguien de vosotros está de acuerdo con esto. Pero luego vamos a comentar un poco más lo que entiendo. Vamos a aceptar que hay los precios que fluctúan muchísimo y de manera que es un poco caprichosa, que no responde a una racionalidad según un concepto de racionalidad como el que nos gustaría definir. Segunda cosa. Son tres. Aceptamos que una cosa es el precio de mercado de una security y otra cosa es su valor intrínseco. Pueden ser distintos. De hecho, son siempre distintos. Y entonces, nos pone el problema de que tenemos dos cantidades que son distintas. Y mientras que el precio de mercado lo podemos observar, el valor intrínseco no. Tenemos que estimarlo. Y el tercer principio es que una vez que aceptamos esto, y entonces siendo que fluctúan va a tener una diferencia entre los dos, la diferencia entre los dos es el margen de seguridad. Y por supuesto queremos, como filosofía de inversión, comprar acciones que tienen un precio mucho más bajo del precio de mercado, ¿cuánto más bajo? Pues aquí entramos en principios más subjetivos. Idealmente 50% y de toda manera no menos del 33%. Si hacemos esto, siendo que el valor intrínseco intrínseco lo vemos aquí, el precio estaba más abajo, se supone que en el futuro, en un futuro que no sabemos si está a medio o a largo plazo, el valor de la acción va a subir conforme su valor intrínseco. Y entonces vamos a ganar como inversores. Estos son los tres principios. Como veis, parecen muy sencillos. El problemón es calcular el valor intrínseco. Este es el punto en el cual vamos a pasar el tercer punto de la agenda y el punto en el cual hay muchísimo debate académico. Si aceptamos estos tres principios, ya podemos anticipar un proceso, una serie de pasos que típicamente un inversor que sigue esta óptica de Graham y Dodd, porque Dodd es el otro autor que trabajara con Graham y sacaron los dos, arrancó autores de Security Analysis. Entonces típicamente el framework se llama el framework de Graham y Dodd. La serie de pasos son, pues tenemos que seleccionarlos, porque no podemos calcular el valor intrínseco es algo muy, muy costoso. O sea, como tiempo, como esfuerzo. Entonces no podemos calcular el valor intrínseco de cualquier empresa, de cualquier security que hay en el mercado. Vamos a filtrar, son un poco selectivos, entonces tenemos que identificar una estrategia de selección. Luego vamos a estimar entre las que hemos seleccionado el valor intrínseco. Vamos a calcular el margin of safety va a ser muy sencillo, porque es la diferencia con el precio de mercado. Y una vez que hemos identificado un margin of safety, aquí la pregunta, ¿compramos o no? ¿Cuánto compramos? ¿Y cuándo compramos? Porque si aceptamos que hay un precio de mercado en un valor intrínseco y monitoreamos la relación entre los dos, esta relación puede moverse y queremos comprar, según nuestra estimación, en el momento en el cual esta diferencia, el margin of safety, nos permite sacar el beneficio mayor de esta inversión, según el momento en el cual vamos a comprar. Vamos a comprar cuanto más está más bajo y para, evidentemente, vender cuando es apropiado en el largo plazo. Pero entendéis que este proceso es un proceso donde hay que tomar muchísimas decisiones. Es de verdad un proceso empresarial. No es un proceso donde un modelo económico o un ordenador nos pueden decir qué hacer. Si aceptamos que, con esta muy breve sencilla introducción, esto es el Value Investing, ¿qué es lo que no es el Value Investing? Entonces, aquí tenemos una taxonomía y para cada rectángulo vamos a entrar un poco más en el detalle de lo que son las típicas, típicos enfoques de inversión. Hay la típica dicotomía entre análisis técnica y análisis fundamental, pero dentro del análisis fundamental también hay personas que se enfocan más en una óptica macro o top-down, otras que se enfocan en una óptica micro, bottom-up, y dentro de ellos hay los que siguen el Value Investing y los que no. La análisis técnica es fundamentalmente un análisis donde anticipamos que en el Value Investing la cosa principal es aprender a leer un balance y trabajar con eso y fundamentalmente sacar lo que es nuestra estimación del valor intrínseco a partir del balance, del estudio de la evolución del balance de la empresa a lo largo de los años. En la análisis técnica el balance no se toca, ni siquiera se mira. Se focalizan en el precio de la acción, los volúmenes con los cuales se intercambia la acción en el mercado y el histórico de estas dos cantidades. Antes de seguir, no sé si alguien de vosotros nunca ha visto gráficos como estos. Esto es un típico gráfico sacado de para quién luego va a tener acceso a la presentación, sacado hoy, de Intel. Y aquí hay el enlace. Podéis pinchar y jugar en la página. Pero fundamentalmente aquí hay la fluctuación de la acción de agosto a enero de 2014. Los rectángulos, el volumen. Porque una cosa es el precio del mercado en un determinado día y una cosa es cuántas acciones ese día se han intercambiado de esa acción. Y hay varias líneas, hay varias curvas y representan unas medias. Se puede sacar la media de los últimos 10 días, la media de los últimos 30 días, 50, 90. Te puedes sacar todas las medias que quieres. Incluso puedes considerar medias que dan un peso superior a los acontecimientos más recientes, un peso menor a los más lejanos en el tiempo. Estas son las medias pesadas. Entonces, los que hacen análisis técnica, fundamentalmente, se ocupan de analizar un montón de estas medias y de sacar patrones, sacar, haciendo inferencia, literalmente, lo que podrían ser movimientos en el futuro de estos precios. La naturaleza de este tipo de análisis es una naturaleza que permite hacer un análisis de corto plazo. Se entiende perfectamente. Habíais visto el gráfico. Vamos a ver medias que se refieren a los últimos 10, 20, 30, 60 días. No estamos mirando a balances del año pasado, de los últimos 5 años. Pero no todo... O sea, podría parecer una técnica un poco superficial con respecto de lo que es nuestra intención. Vamos a entrar dentro del valor de la empresa de verdad mirando su balance. Pero hay inversores que son exitosos utilizando esta técnica. Entonces, no se puede tirar a la basura. Y hay evidencias, sobre todo a nivel de corto plazo, que los volúmenes y los precios siguen ciertos patrones y ciertas estructuras. Luego, vamos a entrar dentro del análisis fundamental. ¿Qué significa el análisis fundamental? Que vamos a mirar las variables que de verdad, a nivel fundamental, reflejan el valor de la empresa, su posición competitiva, su modelo de negocio. O sea, las que de verdad son fundamentales para el negocio de esta empresa. Y dentro hemos visto que tenemos dos familias. Los que llamo macrofundamentalistas y los microfundamentalistas. Pues los macrofundamentalistas son los que miran a las variables económicas macro. Como, por ejemplo, la inflación, el tipo de interés, el tipo de cambio, etc. Y mirando estas cosas y mirando también lo que hacen los grandes players en el mercado, como los bancos centrales o todas las instituciones que tienen una influencia cuando toman una decisión, intentan sacar juicios de previsiones de trends. No sé, hay los que son más cercanos a los austríacos, que son muchos años, que critican lo que hace la Fed. Y entonces dicen que el dólar está destinado en el largo plazo a bajar de valor, a un declino. Pues esto es claramente un juicio que nos permitiría obtener como conclusión que es mejor invertir en algo que no está denominado en dólar. Es un juicio macro. Y como con la análisis técnica hay en favor de este enfoque de inversión, el hecho es que hay muchísimos macrofundamentalistas que son exitosos. Uno que a lo mejor conocéis es Peter Schiff. ¿Quién conoce a Peter Schiff? Este señor. Este es un señor que fundamentalmente hace análisis austríaca de la macroeconomía. Pero lo que hace es macroanálisis. Microfundamentalistas. Pues como los macros miran a las variables macros, los micros miran a las variables micro. Es decir, vamos a ver a las familias, si os acordáis, había dos familias. Los value investors, que son los últimos que vamos a ver, y los otros, que los vamos a llamar de una manera un poco incorrecta, los que están orientados a los earnings. En realidad, estos señores miran a un montón de variables que, pero como decías, están asociadas micro al perímetro de la empresa y al entorno en el cual opera, no a su entorno macro. Entonces, las condiciones de la industria en la cual opera, si esta industria, si esta empresa saca nuevos productos, si estamos mirando a Intel y anuncian un nuevo producto, yo qué sé, si es el nuevo, yo tampoco soy un experto en esta industria, voy a decir una tontería, pero si va a hacer el nuevo chip que hay dentro de los iPhone 6 o 7, esto va a ser una noticia fenomenal a nivel micro para evaluar a Intel como empresa que saca microprocesoras. Nuevas noticias que se refieren a innovaciones, cambios de management, nuevos equipamientos o implantaciones que se van a arrancar, adquisiciones, diversities. Entonces, todas estas son informaciones micro que se pueden tener en cuenta, pero la realidad es que los earnings son los más importantes, porque, pues primero, ya el precio se supone que incorpore una predicción de los earnings futuros. Claro, si lo que se estima a nivel de earnings es superior a las expectaciones de mercado, la idea es que hay que comprar estas acciones. Y luego, cuando estos earnings van a alinearse con las expectaciones, pues el precio se supone que suba y entonces vamos a realizar una ganancia. Hay una diferencia fundamental, porque hasta ahora uno podría decir, vale, no hemos visto Value Investing, lo que es, pero ya hemos anticipado que significa ir a mirar al balance. Entonces, fundamentalmente, analizar factores micro. ¿Qué diferencia hay entre estos micros fundamentalistas y los Value Investors? Pues hay una diferencia fundamental. Si no se mira al valor intrínseco y al margen de seguridad, uno no es un Value Investor. Si se están mirando factores micro que no son estos dos, es una muy ilícita análisis micro fundamentalista, pero que no es Value Investing. Para que sea Value Investing, tenemos de manera obsesiva pensar solo en estos dos. El primero, porque el segundo lo podemos derivar simplemente con una diferencia entre eso y el precio del mercado. Vale, todo esto parece intrigante, interesante, pero vamos a ver si Value Investing funciona o no. Es que funciona. Entonces, aquí aportamos un par de evidencias. Una más empírica, teniendo muy cuidado no poner teórica, porque los que piensan que, como yo, hacer economía o teoría significa adoptar un enfoque praxeológico y lógico y deductivo, no miran a estudios empíricos para confirmar si una teoría es válida o no. Entonces, aquí estamos simplemente presentando evidencia empírica. Si, por el sake of the argument, seleccionamos un mecanismo muy, una procedura muy mecánica para seleccionar un portafolio, una portafolio, sobre la base del siguiente criterio. Dos criterios. Un low price to book ratio. ¿Qué es el price to book? Es un ratio que hace, que evalúa la relación entre el valor del libro de una empresa y el precio de su acción. El price to earnings, pues lo mismo, pero con los earnings. Si vamos a seleccionar empresas, de manera muy mecánica, como he dicho, que tienen low price to book ratio y low price to earnings ratio, y hacemos un estudio de cuánto estas, su prestaciones, su performances, a lo largo de los años, pues estos estudios empíricos demuestran que han obtenido un resultado mejor del mercado, es decir, en comparación con, yo que sé, el Standard & Poor's 500, 500, o algún otro índice que podemos suponer que refleje el mercado, pues han obtenido unos resultados superiores a este mercado de 3 a 5% cada año, mediamente, desde los años 20. Entonces, simplemente adoptando una estrategia como esta, se obtienen resultados superiores. Y los value investors miran a estos tipos de ratios, porque reflejan una manera para calcular el valor intrínseco. Las empresas que no tienen estos ratios bajos, price to book significa que el precio con respecto de algo, entonces si es bajo significa que el precio está bajo. Las empresas que lo tienen alto, son empresas que van muy bien, yo que sé, IBM, Google, Apple, no sé si alguien de vosotros hoy mira los mercados financieros, son empresas que tienen un valor centenares de dólares por una acción. Pero el mercado ha incorporado el hecho de que son muy exitosas, entonces la podemos, Greenwald las llama las compañías Glamour, o sea, las que son muy exitosas, todo el mercado se ha dado cuenta de eso, entonces tienen un precio que refleja su éxito. Son muy interesantes como empresa, pero no son empresas que el value investor va a buscar, porque no van a tener margin of safety muy grande. Y luego, otra evidencia es un poco más aplicada, el número de value investors que han tenido éxito en el mercado, son famosos, es muy grande. O sea, hemos mencionado Buffett, pero os aseguro que simplemente si vais a Wikipedia y miráis a los value investors, hay una lista muy interesante, incluso en el libro, el libro de Greenwald tiene una estructura compuesta de la siguiente manera. mitad es teoría y mitad son ensayos de value investors con entrevistas a ellos, que hay una decena de ellos, son muy famosos. Entonces, entre los investment management institutions que son muy grandes y aplican esta técnica y son muy exitosas, y los que son muy famosos como nombre de la persona en sí, hay muchísimos. Me gusta siempre mencionar también Bestinver, que es una empresa de Madrid, que ha ganado muchos premios de Morningstar por los resultados obtenidos, aplicando un enfoque puro al investing. Pues vamos a tocar un poco más lo que es la relación con la teoría dominante hoy. El mainstream hoy no aplica el value investing. El mainstream aplica un framework totalmente distinto que hoy voy a mencionar en un par de sentencias porque va a ser objeto de otra charla que voy a dar mañana. Es una crítica al capital asset pricing model, al portfolio theory, a la teoría moderna de portfolio de cartera. Entonces, en un par de sentencias, la teoría dominante hoy dice, los mercados son eficientes. Efficient market hypothesis. Hipótesis que los mercados son eficientes. Que significa fundamentalmente que cuando vemos el precio de una acción, esto refleja 100% la información disponible. Pero toda, incluso la información que tienen los insiders, aunque no sea información pública, el precio de la acción incorpora todo. Entonces, el precio de la acción es tan perfecto que los mercados son eficientes y ningún inversor puede competir con el mercado. O sea, puede ganar contra el mercado. Es inútil invertir. Es recomendado invertir en un índice como el standard and poor. Y porque si intentas ganar contra el mercado, seguro que vas a perder dinero y entonces es inútil. Esta teoría entonces dice que si quieres ganar más, tienes que aceptar un nivel de riesgo que tú decides arbitrariamente. Lo que se llama apetito a riesgos. Y puedes ganar un poco más del mercado conforme al riesgo que te vas a tomar. Es por eso que se habla de mean and variance framework. Es decir, mean es la media de los retornos del precio de las acciones. Y el variance es la variancia. Es decir, cuánto fluctúa el precio. Pues hay problemas con esta... No sé si habéis entendido. Significa que la única manera para ganar un poco más del mercado es esplicitadamente admitir que vamos a tomar más riesgo. Entonces, más riesgo significa que podemos perder más, pero se puede ganar más. Pues los value investors deniegan totalmente este tipo de visión. Bueno, voy a dar un ejemplo. Warren Buffett, no me acuerdo exactamente en qué años, no me acuerdo, es en los años 80, compró el Washington Post. Que es un periódico bastante famoso, es el principal de Washington. Es el mismo periódico que luego ha adquirido Jeff Bezos, el CEO de Amazon, el año pasado. Pero hace 20 años o 20 y pico años, la empresa de Warren Buffett compró el Washington Post, que estaba casi en bancarrota. Una empresa que tenía un valor alrededor de 400 millones de dólares, que estaba en venta por 80. Entonces, Buffett, pues, vio la oportunidad y decidió comprarla. Y se demandó, pero, ¿y si intentaste negociar para comprarla 40? Independientemente del orgullo que un negociador obtiene con eso, ¿no? Pero desde un punto de vista de óptica de riesgo, si uno adoptase la óptica mainstream, de 80 a 40, significa que el precio baja más. Entonces, la volatilidad del precio es más grande, más riesgo. Porque el mainstream dice que varianza más grande, volatilidad más grande, más riesgo. Pues, desde la óptica del Value Investor, es totalmente el contrario. Porque si tú puedes comprar una empresa a 40 en lugar de 80, el margin of safety es más grande. Entonces, veis que los dos enfoques son totalmente distintos. Los Value Investors rechazan totalmente la hipótesis de mercados eficientes y el mainstream sobre todas estas asunciones. Esta era la introducción de lo que es el Value Investing. Vamos a ver, y esto va a ser bastante rápido, son más bien sugerencias, cómo buscar acciones que sean interesantes para hacer Value Investing. Entonces, suponemos que el universo de opciones que tenemos es esto, o por lo menos, perdón, es esto. Estos son todos los tipos que podemos acceder, no sé si podéis leer, pero hay Corporate Stocks, Bonds, Deuda Soberana, Deuda Local, Monedas, etc. Si seguimos lo que sugiere Graham en su The Intelligent Investor, todas estas son opciones que se pueden tener en cuenta para un Value Investor. Es decir, las otras no. Entonces, un Value Investor, según lo que dice Graham, luego uno puede estar de acuerdo, os digo lo que dice Graham, no tiene que invertir en derivados, en commodities, etc. Entonces, no tiene que invertir en opciones, en oro, pero pueden invertir en estos. Greenwald es aún más estricto, dice, mira, es que si nos limitamos al mundo de las acciones corporativas, es que su número de variedad es tan grande, que tenemos una cantidad de opciones tan grande, es que ni siquiera tiene sentido evaluar también la deuda, renta fija, etc. Nos enfocamos solo en las acciones. Entonces, esto es lo que vamos a ver en la parte siguiente. Y luego, ¿cómo vamos? Entonces, solo vamos a poner la lupa en ese segmento del mercado. Vamos a ver cuatro dimensiones en las cuales se pueden evaluar para filtrar, para obtener un conjunto de acciones que queremos luego utilizar para evaluar su valor intrínseco. Primero, podemos evaluar las variables fundamentales como return of equity, return of capital, total capital, earnings per share, growth in sales, growth in assets, profit margins. Ya hemos dicho que las compañías que tienen un valor muy alto aquí, o sea, está bien tener un valor alto allí. Significa que tu crecimiento es muy bueno, significa que tus márgenes son muy buenos. El problema de estas empresas es que son glamouros, que todo el mercado ya reconoce que su potencial es evidente a todos los inversores, entonces su precio es muy alto y entonces no son buenas ocasiones para el Value Investor. Entonces, el Value Investor, porque ahí estamos buscando las acciones más, las oportunidades más interesantes, tiene que mirar al revés a empresas que parece que no tengan una performance muy buena, entonces tienen un return on equity bajo o márgenes operativos bajos, etc. Luego, ¿qué podemos decir del movimiento de los CHAD, de los Prices Movements? Volvemos a lo que hemos dicho de la Technical Analysis. Uno de los índices que se puede mirar dentro de la Technical Analysis es la Relative Strength, porque acordémonos que estamos intentando seleccionar las acciones mejores. Entonces, vamos a utilizar un índice que nos dice cómo una acción se comporta con respecto de las demás. Relative Strength, la fuerza relativa de la acción. No voy a entrar dentro de la definición, pero se basa en el principio, que se puede un poco contestar, pero que las prestaciones pasadas se repiten en el futuro. En el futuro, entonces, se han hecho estudios que demuestran que esto, las prestaciones futuras se repiten, entonces las empresas que tienen una fuerza relativa alta van a performar muy bien. Se ha confirmado, hay una evidencia empírica que la confirma, y dice que este tipo de acciones tienen un resultado que es del 3.7% más alto al año. Esto es la referencia donde se puede encontrar esto, donde está el trick, que hemos dicho al año. Y hay estudios que cuando, en lugar de tener en cuenta un horizonte de un año, tomar en cuenta un horizonte de tres años, demuestran que esto no es verdad. Es decir, que las empresas que tienen una Relative Strength alta sean las mejores. En el próximo año sí, en los próximos tres años no. Es decir, va a empezar a funcionar este principio de reversión to the mean, que fundamentalmente, no sé cómo se dice en español, de reversión a la media, según el cual, si algo va muy bien, y esta es la media, tarde o temprano va a tender a volver a su media. Entonces, si algo tiene una Relative Strength muy alta, tarde o temprano va a volver a su media. Entonces, esto lo tenemos que rechazar. Y luego hay una serie de variables que se refieren al precio. La primera, la transparencia, he mencionado magnitudes que no se refieren al precio, esta se refieren al precio. Y su nombre es autoexplicativo, o sea, share price to earning, precio con earnings, precio con flujos de caja, precios con valores de libro, precios con ventas, precios con dividendos. Y, muy interesante, también el tamaño es muy importante. O sea, es una cantidad que el Value Investor va a mirar para seleccionar las empresas. Tamaño, la capitalización del mercado, que es, muy sencillamente, en el número de las acciones que se han emitido multiplicado su precio de mercado, han publicado evidencia donde se demuestra que las compañías que son más pequeñas obtendrán resultados que son superiores a las compañías más grandes. Y esto, no solo estos dos señores, sino hay una serie de Value Investors, hay una serie de personas que critican en el mainstream que confirman esta hipótesis. Entonces, las empresas pequeñas van a ser las que mediamente crecen más. Terminamos esta sección, la segunda, con algo que para mí es una de las partes más interesantes desde el punto de vista teórico. O sea, volvemos al punto inicial. Los precios de mercado son caprichosos. Vamos a entrar un poco más en eso. Intuitivamente, si el precio de una acción es bajo, lo compramos, o sea, es bajo y la empresa es buena, lo compramos, si todos los inversores se dan cuenta de esta situación, hay muchos que la compran, el precio va a subir. Entonces, el hecho de que sea una oportunidad existe solo dentro de una ventana temporal, porque luego se se resuelve, ¿no?, esta oportunidad. Entonces, la diferencia tiene que desaparecer, ¿no? Esto es, creo, una intuición económica bastante razonable. Si esta diferencia sigue, hay una anomalía. O sea, el mercado no está funcionando, porque si la empresa es buena y no la comp... O sea, el precio del mercado no sube, ¿cómo puede ser? Es una anomalía. Hay dos explicaciones de esta anomalía. La primera es de los amigos de la hipótesis de mercados eficientes. Pues hemos explicado que ellos piensan que se pueden obtener prestaciones superiores si se toma riesgo superior. Y entonces, exactamente de esta manera contestan a la anomalía y dicen, no es una anomalía. Las empresas que devuelven más resultados, resultados más altos, pues, es debido al hecho que los inversores van a tomar más riesgos. Entonces, no hay ninguna inconsistencia. Según el mainstream, esta no es una anomalía. Hay otros que no están de acuerdo con esto. Y son los que, en los últimos 20 años, han empezado a tomar el espacio de los que soportan la hipótesis del mercado eficiente. Es decir, la hipótesis del mercado eficiente es algo que ha salido en los años 50, 60. Inmediatamente ha tomado el dominio de la academia. Todo el mundo soportaba esta hipótesis. Y han empezado a ocurrir una serie de crisis y entonces de estudios que han analizado estas crisis que han llevado a los académicos a empezar a rechazar la hipótesis de mercados eficientes, la rational choice theory y todas estas cosas. Entonces, hacía falta otro paradigma que sustituiese esto y es el paradigma de la behavioral analysis. Behavioral finance. Que fundamentalmente es un catálogo de biases. Es decir, la mente humana es imperfecta, es limitada, bounded rationality, tiene un... nunca puede actuar como un ordenador que aplique exactamente lo que sería el paradigma de la elección oracional. Tiene límites. Entonces, toma decisiones que no son óptimas. Esto está debido al hecho no solo que nuestro cerdo está limitado, sino que emotivamente, psicológicamente, tenemos una serie de cosas que nos condicionan estos biases. Y hay, de verdad, un catálogo. O sea, es que esta behavioral finance es, si uno empieza a estudiarla, es bastante interesante, aunque yo no estoy de acuerdo con ella. Y es un catálogo de biases. Ejemplos de biases. Pues, todo el mundo le gustan los ganadores, los winners, y nadie le gustan los losers, o los que no son winners. Esto se refleja en el mundo de la inversión. Los profesionales más exitosos y más ricos están afectados de eso. No le gusta tener dentro de su cartera empresas que no ganan. Entonces, empresas que no son muy excitantes, que tienen un precio de mercado muy bajo, no se mueven nunca, son muy aburridas porque nunca hay noticias de algo que las afectes, se quedan fuera del radar de las personas que están afectadas de estos vías. Luego, hay otros vías que están asociados a todos los estudios sobre los agency problems, problemas de agencia, donde fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que una cosa es la persona con su dinero ahorrado que quiere invertir, y otra cosa es que este dinero quiere invertir directamente en el mercado. Y otra cosa es que hay un intermediario, que money manager, una institución a la cual le damos nuestro dinero y ella va a comprar las acciones. Hay un intermediario en el medio que puede ser que tiene incentivos distintos de los nuestros. Entonces, los incentivos, el desalineamiento en los incentivos hace que las decisiones que tomaría la persona con el ahorro inicial no son las mismas que van decisiones que toma su money manager o algo así. Vamos a profundizar un poco más esto repartiendo el análisis en tres capas. Lo que pasa dentro de las instituciones, dentro de los institutional, o sea, con los institutional managers y con los individuos aislados como nosotros que podemos abrir una cuenta online e invertir. Las instituciones, hay dos efectos que hace que su decisiones de inversión no son, no quiero decir racionales, son perfectamente racionales, pero no son en línea con nuestra visión de racionalidad. Primero, el tamaño. Si somos un fondo, no sé, de cinco billones de dólares y nuestra política, estos son fondos tan grandes que tienen políticas de inversión escrita, que cuando tú eres una inversión y compras te la envían y tienes que estar formalizado. tienen políticas como por ejemplo que tienen que estar bien diversificados, entonces, a lo mejor invertido en cien compañías, si hacemos la cuenta cinco billones dividido a cien hace cincuenta millones para cada una de las empresas en las cuales invertimos, pero además a veces tienen políticas que nos, para no tomar demasiado riesgo, que no se puede comprar más del diez por ciento de una empresa, no voy a comprar más del diez por ciento de IBM, lo cual hace que la cuota mínima que tiene que invertir en una empresa son quinientos millones de dólares. Entonces, entendéis que todas las empresas que están cotizadas y tienen una capitalización de mercado interior a esta, no van a ser compradas por los fondos de inversiones que tienen una política como esta. Es decir, la demanda de mercado es inferior para las empresas más pequeñas. Entonces, ¿qué dice la economía cuando la demanda de mercado es inferior? Pues un precio inferior. Entonces, CETI, SPARIBUS van a tener un precio de mercado más bajo. Entonces, hay compañías que como, o sea, empresas que para subir su precio de mercado tienen a medio plazo objetivos de crecimiento de tamaño, pero por esta razón, porque saben perfectamente que al pasar un umbral van a tener una demanda de mercado mucho más alta y entonces el precio sube. Pues entonces, ya aquí tenemos uno de los vieses a los cuales están sujetos las instituciones más grandes. Y luego la política de inversión en sí, independientemente del tamaño, puede presentar cosas un poco que no están muy en línea con libre mercado pero existen, como por ejemplo, que no se puede invertir en compañías que no tengan unas políticas de responsabilidad social buena. Si en tu política de inversión dices que tú no puedes hacerlo, aunque la empresa desde el punto de vista de Warren Buffett o Graham te parece fenomenal, no la puedes comprar. Y luego hay otras políticas que son más bien mandadas por el gobierno, por ejemplo, pues a mí me ha pasado un par de veces que queríamos hacer negocio con empresas del mundo occidental, o sea, en Italia, en España, no hemos podido hacerlo porque tenían, no sé, era un grupo bancario, una entidad en Libia o una entidad en Irán. Y esta, nosotros al final somos un grupo americano, sabéis perfectamente que el gobierno americano tiene una blacklist de los países con los cuales no se hace negocio, son los malos, entonces, Corea del Norte, Irán, Libia, son todos los países con los cuales no se puede hacer negocio, entonces, la política no te permite invertir en estas empresas. Vías es que afectan los institutional managers, la verdad es que yo creo que esto existe en el mercado, no es solo una obsesión de los behavioral academics, el comportamiento de rebaño existe, o sea, vemos que la gente tiene éxito con un determinado comportamiento, entonces, vamos a copiar esa pauta de comportamiento. Y luego hay otro efecto que es muy interesante porque luego da lugar a otra cosa que se llama el efecto de enero, que es, estas son personas, los institutional managers que no tienen comisiones anuales y lo que cuenta es tu resultado al final del año y si al final del año tu cartera contiene empresas muy feas desde el punto de vista de la evolución del año, muchos la venden y compran los que han performado muy bien al final del año. Tus resultados más o menos van a ser los mismos, si no consideramos los concesos de transacción de vender y comprar, pero tu cartera va a tener una pinta mucho más bonita. Pero esto es algo que está condicionado por las políticas de comisiones que reciben estas personas pero no está justificado por ninguna elección racional a nivel de value investing. Y luego los individuos como nosotros no somos racionales como el paradigma de la optimización nos pide, no tenemos tanta capacidad de cálculo, nos enfocamos en porciones muy pequeñas de la información disponible, entonces tenemos una serie de fallos. Esto es lo que dicen los behavioralistas que hay en un hoyo. Recordamos el pasado cercano de manera mucho mejor que el pasado muy lejano, o sea, no sé si nunca habéis pensado a las burbujas, ¿no? Si miráis a la historia financiera, de los últimos 10-15 años, no es que no es necesario irse hacia 100 años, ha ido ya muchas burbujas, pero cada vez eso ocurre, es decir, cada vez hay una inflación del valor de unos activos, el mercado, los profesionales no se dan cuenta que es una burbuja, pero ha habido una burbuja parecida hace 3 años, es como puede ser que esta gente no se dé cuenta. Entonces, los behavioralists dicen que es porque la gente no se acuerda el pasado, sino solo el pasado de ayer. Entre estas cosas, pero hay algunas que son verdad, como por ejemplo, a mí me gusta mucho Nassim Taleb, no sé si lo conocéis, el autor del Cisne Negro, y él empuja mucho con el hecho que es un error aplicar la inducción, es decir, extrapolar lo que va a ser el futuro a partir de datos, informaciones pasadas. pero lo que normalmente los behavioralists dicen, y creo que hay una porción de verdad, hacemos todos, es que cuando nos falta información, cuando nos sabemos cómo tomar una decisión, vamos a mirar el pasado para tomar la decisión sobre lo que es el futuro. Esto era lo que podemos decir sobre la anomalía del valor. La última parte es cómo vamos a valorar, es decir, hemos introducido un paradigma de inversión, hemos propuesto cómo buscar acciones que son interesantes a la hora de evaluar su valor intrínseco, ahora vamos, perdón, a evaluar el valor intrínseco. Pero primero, los variable investors tienen una técnica de cálculo del valor intrínseco muy precisa que vamos a ver en un momento. Pero en las próximas tres transparencias vamos a juzgar cómo en el mainstream se calcula el valor intrínseco y vamos a ver si estamos de acuerdo o no. La manera para calcular el valor intrínseco en el mainstream se llama cálculo del valor presente o actual. ¿Quién de vosotros la conoce? Creo que es algo que la mayoría de vosotros tendría que conocer o aprender muy rápido. La idea es que vamos a suponer que estamos evaluando una empresa entonces lo que vamos a suponer es que esta empresa a lo largo de los próximos tres años digo tres para limitar es un poco largo va a vender entonces va a tener unos lujos de caja de entradas menos los costes entonces unas ganancias entonces el valor presente va a ser como la suma del contributo del flujo de caja de cada año año uno año dos año tres este flujo de caja va a ser vamos a decir este flujo de caja lo tenemos que descontar según un retorno sobre el capital vamos a decir un tipo de interés para hacerlo un poco más rápido entonces uno más este tipo de interés vamos a llamarlo r a la uno por el año uno este flujo de caja para el año dos al cuadrado etc pues esto es una expresión que creo que no tendría que ser muy sorprendente para ninguno de vosotros lo que me interesa resaltar es que hay magnitudes como el flujo de caja para cada año y un tipo de interés entonces lo que hacemos es estimamos un tipo de interés costo del capital y estimamos los flujos de caja futuros hay otro concepto también que es el terminal value porque en realidad al final del horizonte temporal que nos ponemos tenemos que decidir también cuál es el contributo de los años siguientes pero vamos a hacerlo sencillo suponemos que solo consideramos esto es algo que vosotros utilizáis no es nuevo hay aspectos de estos de esta técnica que no hacen dormir la noche a muchos primero como podéis ver y esto es un ejemplo y hay técnicas matemáticas mucho más sofisticadas para tener en cuenta situaciones aún más complejas entonces la matemática aquí es algo muy sofisticado muy preciso pero vamos a hacer estimaciones que no tienen el mismo grado de precisión de la matemática que vamos a utilizar como que estamos utilizando una estructura muy sofisticada y luego le ponemos números que no son ciertos porque no podemos predecir el futuro y dependen de nuestra capacidad estimar a tres años no sé si cuando habéis hecho ejercicios como estos nunca habéis pensado si por ejemplo os piden porque estáis haciendo el ejercicio de cálculo del valor presente y os dan como dado los flujos de caja al año 3 pues esto significa que sabemos exactamente lo que van a vender en tres años lo que va a vender esta empresa en tres años suponemos que vosotros sois un analista del mercado del auto del coche es que sabéis predecir exactamente lo que va a vender General Motors o Fiat en tres años o sea ¿quién puede decir que sí? si si entra y esto es un sector bastante más tradicional vamos a mirar sectores tecnológicos Apple Google Microsoft es que podemos predecir lo que va a vender Google en tres años es que es imposible y luego tenemos otra asunción que es estamos estimando el tipo de interés estamos suponiendo que el tipo de interés va a ser lo mismo a lo largo de los próximos años y yo me he parado a los primeros tres años porque no quería escribir mucho pero normalmente el análisis para el valor actual se hace a lo largo de diez años no podemos tener la certidumbre que los bancos nos prestan el dinero con el mismo tipo de interés a lo largo de estos años y luego finalmente último punto si vamos a hacer un poco de análisis de sensitividad de esto es decir cogemos la expresión la hemos calculado pero le vamos a aplicar un estrés vamos a decir que el tipo de interés no es R sino que R es más un poquito o menos un poquito entonces vamos a hacer un estrés de ese obtenemos un resultado estresado no sé si habéis hecho este ejercicio pero resulta que por variaciones muy pequeñas de R el resultado final cambia muchísimo entonces estamos utilizando una técnica cuya matemática es muy sofisticada pero le ponemos magnitudes estimadas totalmente irreales no puedo poder decir lo que hace Google lo que vende Google en tres años no puedo y si me equivoco sobre el tipo de interés del 0.1% el resultado me cambia muchísimo es una técnica que es muy bonita desde el punto de vista teórico pero a la hora de aplicarla es muy difícil entonces vamos a sintetizar lo que son los problemas del análisis del valor actual si el valor actual es la suma de flujos de cajas futuros descontados al valor presente utilizando un tipo de interés está claro que los flujos de cajas de los primeros años a lo mejor no están tan mal como estimación son más cercanos más fáciles o más realistas de estimar pero los más lejanos son totalmente un random sin embargo están sumados todo en la misma expresión es decir información muy fiable está sumada con información corrupta o información que no es fiable esto es el primer problema anticipamos que el enfoque de Graham en Dodd tiene mucho cuidado en clasificar la información entre la que es cierta y la que tiene un grado de certitud un poco inferior porque es origen tiene origen en estimaciones entonces separa estos dos mundos entonces va a tener mucho más cuidado con este aspecto y la segunda parte es una revisión de lo que acabo de decir hay es imposible estimar o sea hay informaciones que no existen no se pueden conocer en el futuro entonces su estimación va a ser muy muy difícil aunque tenemos un experto fenomenal de un sector este experto no nos va a decir lo que va a vender una empresa en cinco años a lo mejor nos puede decir teniendo en cuenta la posición competitiva de una empresa como Ford o como Fiat o como la que sea hoy como podría ser su evolución estratégica a lo largo de cinco años cinco años pero no puede decirnos cuánto vende en cinco años si no lo puede hacer el máximo experto del mundo como podemos hacerlo nosotros personas normales entonces estos son problemas vamos a ver cómo se han intentado solucionar con dos técnicas una se llama multiple based value y fundamentalmente va a buscar alguna magnitud como el net income o el operating income o el EBITDA estas magnitudes son algo que conocemos hoy y las multiplican por un factor que refleja más o menos como es la condición del sector al cual pertenece la empresa como por ejemplo price to earnings etc las que leéis entonces se intenta de manera más indirecta obtener el present value bueno esta técnica también pero tiene problemas o sea es un avance entre las ventajas y las desventajas las desventajas son estas es una técnica que tiene un origen indirecta nos basamos sobre la proyección que ha hecho otra persona entonces no nos fíamos de nuestra proyección pero nos vamos a confiar de la proyección de otras personas tenemos que confiar que es comparable con este factor que vamos a multiplicar nuestra empresa con las otras que vamos a elegir a la hora de elegir este factor y como podéis ver es una técnica que no utiliza para nada informaciones sobre actuales como la posición competitiva de la empresa o los márgenes etc otra técnica es lo que decía antes porque uno podría utilizar el present value estresarlo con un análisis de sensitividad y ver lo que pasa a lo mejor te das cuenta que estresándolo identificas clases de comportamientos vamos a decirlo de alguna manera así esto es cierto lo que pasa es que la análisis de sensitividad como cualquier técnica de estrés testing tiene un problema que cuando decidimos aplicar un estrés un estenario de estrés antes había dicho vamos a cambiar el R de un cachito punto 1% esto es un estenario de estrés no podemos asociar a este estenario de estrés una probabilidad no sabemos que probabilidad tiene este estenario de estrés entonces es una técnica un poco arbitraria en conclusión los value investors rechazan el análisis de valor actual como se estudia en el mainstream como se estudia típicamente y proponen otra que es la que vamos a ver aquí en este framework compuesto por tres pasos o tres clases de contribuciones al valor intrínseco la primera es la más contable es decir incluye principios el utilizo de principios contables vamos a abrir el balance de una empresa supongo que vosotros ya habéis visto un balance aquí hay un ejemplo del libro está compuesto por activos y pasivos ¿no? entonces hay un total de activos y un total de pasivos y la diferencia el equity entre los activos hay varias clases de activos de los más líquidos a los menos líquidos el cash es líquido evidentemente si tenemos securities pues las podemos vender son líquidas pero cuando pasamos a como se dice inventories perdón inventarios gracias cuando pasamos a inventarios bienes de capital goodwill son todas cosas que empiezan a ser un poco menos líquidas un poco más difíciles de evaluar a nivel de contabilidad entonces volvemos a lo que estaba diciendo es una técnica que mira al balance va a mirar el valor de los activos va a mirar el valor de los pasivos y luego calcular NAV net asset value como diferencia entre los activos y los pasivos pero el value investor no abre un libro contable y obtiene el NAV o obtiene el valor intrínseco sin aplicar ningún cambio claro que tiene que aplicar cambios lo que le gustaba a Graham y los sus discípulos han desarrollado una técnica un poco menos estricta era utilizar solo o sea tener en cuenta entre los activos solo los que se pueden liquidar dentro de un año entonces si uno iba a mirar el balance esto lo puedo liquidar en un año si esto si esto quizá esto 50% entonces cogen el balance aplican un coeficiente que refleja su ajuste el ajuste que aplican según el nivel de liquidez y al final sacan el valor ajustado a los activos sus discípulos como decía aplican una técnica menos estricta y dicen los siguientes vamos a ver si la industria dentro de la cual la empresa trabaja es viable o no es viable o no si no es viable yo que sé mañana el mercado del auto empieza a colapsar se queda claro que hay demasiados vendedores hay que podemos prever una restructuración del mercado el mercado como es así no es viable en este caso lo que un value investor tiene que hacer es a partir del balance calcular el valor de liquidación y el valor de liquidación es aquí en esta transparencia yo presento en un plis una técnica que a lo largo del capítulo del libro se presenta en varios capítulos entonces tenéis que entender que va a ser un poco más superficial el valor de liquidación es vamos a considerar el 100% del cash todo lo que tenemos que recibir como ventas o valores que estamos esperando vamos a aplicar un corte a todo lo que es bienes de capital y a los inventarios y vamos a considerar nada de resto es decir el goodwill y todo lo que son intangibles no tienen valor eso al final sumando es lo que es el valor de liquidación y eso es el valor de los activos que vamos a obtener si la industria es viable es distinto porque vamos a considerar el coste de reproducción el coste de reproducción es un concepto muy interesante porque prácticamente dice vale vamos a evaluar google según el coste de reproducción si yo tengo dinero infinito cuánto me costaría poner en marcha dentro de un año una empresa como google vamos a hacer este ejercicio intelectual bueno desde un punto de vista contable significa abrir el balance y hacer el mismo ejercicio que hemos dicho pero para cada elemento vamos a considerar si podemos y cuánto nos va a costar crear ese activo sumando todo es el valor de reproducción pues perdón el coste de reproducción este es el framework para calcular el valor intrínseco se compone de tres elementos de verdad que se adicionan que se suman hemos visto el primero el valor de los activos hemos calculado o con el valor de liquidación o con el coste de reproducción ahora vamos a examinar lo que se llama lo que se define EPD Earning Power Value el punto crucial aquí luego entro de los detalles es que si una empresa no tiene algún tipo de ventaja competitiva su valor intrínseco es el valor de los activos como lo hemos calculado si pero tiene una ventaja competitiva esto es un punto crucial si habéis entendido esto podéis dejar a clase si tiene una ventaja competitiva su valor intrínseco va a ser un poco más del valor de los activos para llegar allí tenemos que hacer un par de asunciones vamos a coger los earnings y el EPD es simplemente la fracción entre los earnings ajustados divididos por el tipo de interés así de sencillo ¿qué ajustes vamos a aplicar? porque hemos dicho ajustados pues ajustes bastante razonables como por ejemplo si hay elementos one time en el balance los vamos a quitar o sea de verdad elementos que se reflejan eventos que ocurren solo una vez como no sé créditos fiscales o cosas así si hay discrepancias entre depreciación y amortiguación lo mismo y los vamos a ajustar a nivel de ciclo de negocio ¿por qué tenemos que adoptar estas asunciones? ¿por qué como dice el título esta componente del valor intrínseco se basa sobre los earnings? entonces asumimos que de alguna manera los earnings de hoy nos dicen algo de los earnings futuros entonces tenemos que asumir esto que nos dicen que sean constantes en el futuro los earnings sean constantes en el futuro y sumimos también que tenemos una idea de lo que es R el coste de capital o tipo de interés una vez que lo hemos calculado vamos a hacer una comparación entre el número que nos sale del IPV el valor de reproducción si el IPV es más bajo del valor de reproducción si el valor que nos sale de los earnings es más bajo de lo que sería el equivalente de poner en marzo una empresa desde cero de ese tipo significa que el management no está utilizando completamente el potencial de la empresa entonces está haciendo un trabajo muy malo si el IPV y el valor de reproducción son iguales hemos acertado hemos encontrado el valor intrínseco si el IPV es superior al valor de reproducción significa que la empresa tiene una ventaja competitiva lo que decía antes hay alguna razón por la cual esta empresa saca earnings que son superiores a los que sacaría alguien que arranca la misma empresa desde cero tiene algo más y que es este algo más pues se define franquicia franchise y solo se puede entonces el franchise es la diferencia entre el IPV el valor de los activos entendido como valor de reproducción y deriva fundamentalmente de la existencia de una ventaja competitiva que para Greenwald es lo mismo de una barrera de entrada el hecho que existe una ventaja competitiva significa que otras empresas tienen una barrera de entrar en hacer la misma cosa hay algo que no le permite hacerlo completamente como lo hace esta empresa y hay dos razones por las cuales hay una franquicia es decir existe una ventaja competitiva o el management es de verdad muy superior a los demás o estamos en presencia estamos delante de una ventaja competitiva objetivamente concreta voy a hacer un ejemplo aquí la empresa opera en el régimen de oligopolio una de telecomunicaciones una agencia de calificación son todas las empresas que operan en un mercado donde máximo hay tres operadores o máximo hay n operadores los otros tienen una barrera de entrada es una ventaja competitiva aunque a nivel de libre mercado no nos guste mucho pero desde un punto de vista crudamente contable es una ventaja competitiva ¿quién me puede hacer ejemplos de personas de empresas de esta clase que tienen una ventaja competitiva? ¿las empresas que distribuyen electricidad? por supuesto por supuesto es que tienen un monopolio entonces Buffett como otros tienen mucho cuidado a ver donde hay la posibilidad de explotar un valor que va a ser superior a su valor de mercado fundamentalmente de un mercado cataláctico vamos a decir simplemente porque tienen una ventaja competitiva que representa una barrera de entrada para los competidores otras veces simplemente es una cuestión de management que es muy superior y aquí tenemos elemento empresarial Kirchner está aquí o sea hay management mucho más bueno de los otros que tienen una visión y sacan resultados ejemplos aquí perfecto ¿otros? en la tecnología es fácil encontrar ejemplos como Yahoo otro que a mí me gusta es Apple porque no sé si habéis notado que del momento que han sacado el iPhone con el touchscreen han empezado a tener una ventaja en el mercado impresionante luego se dice o sea no quiero entrar porque si no el debate es muy largo que la ventaja que se obtiene de un management superior es una ventaja temporal es decir que va a tener una duración corta entonces a mí me gusta hacer otro ejemplo normalmente aquí que proyecta una imagen mucho más constante de management superior management aunque se podría considerar que es también de la segunda categoría que es Coca-Cola Coke son 100 años que tienen resultados fenomenales es como lo hacen puede ser que su receta secreta no se sabe como puede ser que nadie puede obtener resultados superiores de Coca-Cola a nivel de valor de la acción es que el management es buenísimo la pregunta era si lo vamos a calcular en las respuestas no sí sí no claro no la razón del no es muy sencilla y es que para esta clase para esta charla yo he preparado una introducción si leemos el libro de Greenwald luego hay muchísimos capítulos de cálculo del Value of Assets el EPD etcétera y allí hay muchos elementos contables muy interesantes pero es que hace falta un curso no sé cuatro o cinco clases para luego entrar en el detalle pero para anticipar es esta formulita entonces son los earnings son los que vemos en los mercados financieros los vamos a ajustar dos capítulos de ajustes dentro del libro divididos por el tipo de interés así de sencillo a ver antes de presentar la última transparencia una síntesis este es el framework de Graham-Edott como había dicho permite calcular el valor intrínseco considerando tres elementos el valor de los activos el earning power value el valor del crecimiento que es la última transparencia que me queda que voy a presentar en un momento pero este es el framework o sea si queréis aplicar lo que es una óptica value investment es esto y no tener en cuenta el riesgo el beta el valor actual actual todas estas cosas del mainstream que he mencionado antes es este framework que tenéis que aplicar y para hacer un pequeño repaso una síntesis hemos dicho que el valor de los activos para una industria viable es el valor de reproducción de los activos con entrada libre y sin competencia sin ventaja competitiva luego hay esta componente que existe si hay una ventaja competitiva se llama franquicia y luego hay el último elemento que es el valor del crecimiento esto está aislado de los otros dos elementos perdón si salto de un sitio al otro pero es importante cuando antes he dicho que el framework de Graham & Dodd no cae en el error del valor actual de mezclar información correcta con información que está originada de estimaciones inciertas aquí tenemos la demostración esta es información objetiva el valor de los activos lo hemos sacado del balance lo que de arbitrario tenemos es los cuts las disminuciones o los ajustes que vamos a aplicar porque somos muy conservadores y queremos solo aplicar valores de los cuales somos ciertos estamos ciertos perdón pero esta es información objetiva aquí en el earning power value empezamos a añadir una dosis de estimaciones hemos dicho que asumimos que los earnings reflejan también los earnings futuros uno y dos que asumimos un cierto tipo de interés entonces hemos empezado a aplicar una dosis de estimaciones entonces es una clase distinta como podéis ver es aquí donde Graham y Dodd se diferencian de la técnica del valor actual nos suman todos juntos crean clases distintas de evaluaciones y las comparan entre ellos si os acordáis antes yo he comparado IPV contra el valor de reproducción no he hecho la suma entonces el valor del crecimiento bueno ya lo hemos dicho antes voy a decir algo que no es nada nuevo es muy difícil estimar el crecimiento futuro entonces esta es la clase que se pone encima porque no es muy fiable es una información que tiene el menor grado de fiabilidad de todo el framework pero suponemos que hay un plan dentro de la empresa para aumentar sus ventas o para aumentar sus earnings es que tenemos que cambiar es que esto tiene que influenzar el valor intrínseco que estamos calculando según Graja de Mendot no porque según ellos si nos ponemos en el caso que queremos aumentar las ventas ellos dicen tenemos que invertir más en capacidad de vender más es decir tenemos que empezar a producir más no sé estamos vendiendo móviles pues tenemos que si queremos aumentar las ventas tenemos que producir más móviles si tenemos una porción de la capacidad productiva que no está utilizada podemos aprovechar de eso pero si nuestra ambición va más allá de esto tenemos que empezar a crear nuevas plantas de producción entonces nuevos costes fijos nuevas pasividades entonces los activos que vamos a crear van a ser subtratos a esos tenemos que subtraer nuevos pasivos que vamos a crear la diferencia ellos dicen es cero esto se puede un poco debatir pero estoy explicando lo que dicen ellos pero aquí está el punto si la empresa tiene una franquicia si tiene una ventaja competitiva vamos a mirar dentro de esta ventaja competitiva si esta permite justificar un compromiso un crecimiento en el futuro si estamos hablando de una empresa de electricidad no de distribución de electricidad es que este aventaja competitiva no solo nos justifica un valor intrínseco superior pero podría en alguna manera representar una justificación que esta empresa mañana va a crecer vamos a hacer un ejemplo con las agencias de calificaciones que son otra otro ejemplo de oligopolio hoy Moody's standard report fitch fundamentalmente sacan calificaciones de obligaciones su negocio está asociado a la emisión de obligaciones cuanta más obligaciones se emiten cuanto más negocio hacen cuanta menos obligaciones se emiten menos negocio hacen es una ventaja competitiva porque hasta que hay barreras de entrada gozan de esta ventaja competitiva entonces habrá un value facet más un IPD pero no hemos aún hablado de crecimiento ahora vamos a decir que el regulador americano saca alguna regulación por la cual por alguna razón los bancos tienen que pedir más calificaciones a la agencia de calificaciones pues eso es una razón por la cual vamos a tener una razón objetiva para decir que habrá un crecimiento dentro de la franquicia o sea dentro del elemento que representa su ventaja competitiva entonces en conclusión si tenemos razones objetivas para decir que no solo hay una franquicia una ventaja competitiva pero que dentro de esta también va a tener un crecimiento por alguna razón entonces habrá también una componente de value of growth pero no nos olvidamos que es muy difícil estimar una cosa es admitir que habrá un crecimiento dentro del de la componente ventaja competitiva otra cosa es estimar cuánto crecimiento es que va a ser muy muy difícil entonces en conclusión y aquí termino este framework está compuesto lo voy a repetir una última vez de tres componentes que al final no vamos a sumar son tres componentes que luego vamos a comparar entre ellas es por eso que aquí no vamos a mezclar información con alta fiabilidad de alta fiabilidad con información de baja fiabilidad ¿no? el valor de los activos calculados con su coste de reproducción el poder de generación de earnings calculado según la franquicia es decir si la existencia da una ventaja competitiva y en fin el valor del crecimiento si lo hay dentro de la franquicia es decir dentro de la su capacidad de tener una ventaja competitiva con respecto de los competidores y hemos dicho que esto puede ser justificado por también una gestión superior del management pero que normalmente no es perpetua ¿no? en algún momento el management se va a equivocar se quedará ser tan buen sacar resultados tan buenos habrá un momento en el cual baja y de todas maneras este componente es menos fiable de esto y aquí también esto es la diferencia entre el IPV y el valor y es menos fiable de esto y el valor intrínseco de la empresa fluctúa más o menos a este nivel entonces con esta presentación yo espero que os he dado la gana de profundizar un poco más el Value Investing en el sentido que lo que habéis visto en esta presentación son los primeros tres capítulos de ese libro son ocho capítulos es decir los cinco capítulos en más son capítulos donde con técnicas contables se estudia el valor de los activos el IPV y el Value of Growth entonces son mucho más aplicativos y os pueden dar ideas para aplicarlas en el mundo de la inversión ¿Tenéis preguntas? ¿Comentarios? ¿En el tema del crecimiento no puedo ver históricos y suponer que si ha crecido ocho por ciento tan mal en los últimos tres años ¿Hacer un estimado y alguna creación? La pregunta es la voy a repetir si he entendido bien para todo el mundo si esta empresa ha crecido el ocho por ciento a lo largo de los últimos tres años no puede ser un elemento para justificar lo que va a tener un crecimiento parecido ¿Alguien tiene un comentario sobre esto? En teoría sí pero lo que estamos intentando con esta técnica una de las cosas que estamos intentando es evitar extrapolar el futuro a partir de datos pasados entonces es virtual el universo de libros sobre Value Investing es enorme y hay muchísimos que te dan técnicas para encontrar las empresas buenas y el tener un tipo de crecimiento constante en el pasado es absolutamente uno de los índices que hay que mirar para seleccionar empresas buenas pero yo diría que es más bien un indicador que se puede utilizar a la hora de seleccionar las empresas pero luego a la hora de calcular el valor intrínseco no lo intentamos hacer con algo menos asociado a estimaciones que están extrapoladas del pasado como habéis visto el valor intrínseco se calcula a partir del balance es decir el valor real de los activos y de los pasivos de las ventas y de los costes entonces mucho más o sea mucho más asociado a la realidad por ejemplo también como que es el valor en el que por ejemplo en el que se también en el que se sería más aplicado al el valor de la 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 claro sí sí hay unas barreras de entrada porque hay unas economías de escalas brutales allí no es entonces como que le aplicaría más que usted tipo de barrera bueno la pregunta es si pensamos a grandes empresas como Airbus o Boeing que vamos a aplicar para la evaluación del valor intrínseco y pidió el value of growth no al segundo o al tercero de los niveles hay comentarios sobre esto no pero sí claro pero se supone que como justamente decía tu compañero ellos tengan una ventaja competitiva porque son tan grandes son las únicas que construyen aviones tan grandes que ya se sitúan a nivel del IPV no vamos a ver si además tiene un crecimiento o no y yo creo que la respuesta es depende si hay algo que justifique su crecimiento o no o sea no sé me viene de pensar pero aquí entramos en las evaluaciones del value investor o sea mi evaluación del value investor puede ser totalmente distinta de tu evaluación del value investor estamos de acuerdo con eso cuando Airbus sacó el tras 80 pues allí se posicionó en una o sea en una situación de aprovechar su ventaja competitiva muy fuerte y entonces no sé qué años eran hace 12 o no sé años y allí uno podría decir está clarísimo que aquí va a tener un crecimiento porque en cuanto termina la producción de esto y lo sacan al mercado si estamos convencidos que es una buena idea pues van a crecer muchísimo si tienes que ser un elemento muy objetivo de crecimiento no tiene que ser su CEO me parece muy cojonudo entonces van a crecer no va a ser algo objetivamente que surge de su modelo de negocio o su balance pero como puedes ver es algo que termina su efecto porque luego Boeing ha empezado a desarrollar también hoy si no me equivoco no soy experto de la aviación pero me parece que tienen modelos parecidos entonces como tamaño o a lo mejor estoy diciendo tontería pero quiero decir hay un momento en el cual se termina esta ventaja en el crecimiento pero el otro también no lo va a hacer el punto es si hay un elemento que justifique el crecimiento dentro de la fantasia a pesar de la la verdad de la entrada tan grande yo creo que ninguno de ellos anticipó que Brasil estuvieran fabricando Embergears y que el impacto que les fue tenido o sea una fábrica de aviones o sea a un costo o sea superior o sea definitivamente uno lo vea y como ha impactado con las aerolíneas y les ha quitado o sea eventualmente de hecho hay un error empresarial que puede hacer el el value investor subrayo error empresarial es estimar el valor intrínseco intentando sacar todos los elementos de la manera más diligente posible no hemos dicho calcula el valor intrínseco y luego mira cómo fluctúa el valor del mercado el precio del mercado en cuanto el margen o safety es bueno compra ¿no? esto es el punto pero ¿qué pasa si su cálculo del valor intrínseco era correcto en un determinado momento pero luego cambia porque pasa algo en el mercado o él se ha equivocado es que es una estimación empresarial no es científica por el tamaño todo el tamaño todo lo de Brasil en sí y todo sindicato para ir a centrada para tener un mercado que siente muy grande para poder fabricar sus propias agrarias y luego poder competir claro entonces la idea del framework es tener una referencia para calcularlo de manera diligente pero es que no es como las técnicas alternativas que hemos presentado que son se supone científicas esta no es una técnica científica es una técnica empresarial de hecho o sea a nivel didáctico cuando se introduce el value investing es muy es muy intuitivo empezar a sacar ejemplos de empresas grandes porque son las que todos conocen podemos tener una conversación sobre Airbus Boeing o Google Apple porque todos las conocen pero lo que hacen los value investors no es en realidad comprar estas empresas buscan las ocasiones lo hemos dicho durante la presentación las empresas más pequeñas que tienen mucho potencial de crecimiento y entonces no te encuentras en diálogos de no grandes macrosistemas no te encuentras a juzgar empresas pequeñas a ver si pueden no recuerdo grabándome en la universidad hablaban de American Tower como un potencial hacia el futuro hablaban sobre el crecimiento de telecomunicaciones y como ellos eran los que manejaban incluidos y las torres el crecimiento va a ser muy duro porque ellos ganaban conforme cualquiera de más competencia de telecomunicaciones de más gente iba a andar necesitando de esos torres entonces era un potencial de crecimiento granísimo más comentarios nosotros estamos viendo los principios de evaluación de empresas a través del método de EVA yo vi que tocamos algunos temas como de asset capital etc pero no vimos si el value investment utiliza EVA en algún momento como una herramienta para saber que tan buena o mala sea la inversión que se tiene que hacer definitivamente un value investor no lo toma en cuenta o es otro factor que no pesa tanto como por ejemplo el tema que veíamos de las dos tres que mencionó al final son teorías diferentes de hecho Stern el creador de EVA en este mismo lugar él dijo ah yo lo conozco a Buffett y es lo mismo y Buffett creo que no sé qué opinan doctor pero Buffett diría no son completamente distintos creo que nunca mencionó EVA tienen algunos puntos en común pero quedará para ustedes discutir con esos puntos en común pero son dos teorías con orígenes distintos con notas que EVA se deriva de lo que el doctor ha llamado el Mace porque está derivado directamente de la cría de Rodney Miller en el Universidad de Chicago y aquí el running investor Buffett o su tutor o su maestro Graham yo creo que a la hora de evaluar un proyecto hay que utilizar estas técnicas no las de Value Investing por supuesto o sea hay que encontrar técnicas que te permiten evaluar cuánto de bueno o cuánto de malo es un proyecto yo creo estamos en dos planetas distintos aquí estamos evaluando cómo sacar muchísimo dinero de una inversión en acciones o sea cómo maximizar la inversión de una cartera de acciones entonces creo que las lógicas son un poco distintas qué parte del análisis incorporas esta pregunta buenísima no que las otras no lo cuesten pero es una pregunta que va al punto de unos temas que se debate mucho entre los Value Investors que yo intencionalmente he intentado no tocar me puedes dar una definición de industria muy especulativa así que hago un ejemplo concreto a nivel teórico y luego a nivel práctico a nivel teórico Graham o sea a partir de Graham luego los otros que lo han seguido hacen mucho esfuerzo para dar una definición entre un inversor inteligente y un inversor especulador el libro de Graham se llama The Intelligent Investor porque saca o sea define estas dos clases y él dice que hay que ser inversor inteligente y siendo que llame inversor inteligente el segundo parece que el primero no sea muy inteligente entonces desde un punto de vista teórico los Value Investors rechazan un poco la inversión en industrias muy especulativas ¿por qué? pues y hago un ejemplo muy inmediato los más escépticos cuando hay nuevas industrias con muchísima innovación son los Value Investors junto con los austríacos por ejemplo cuando ocurrió la burbuja de internet del 95 al 2000 pues fue un momento en el cual todo el mundo comportamiento de herbaño se lanzaba a invertir en stocks del Nasdaq o sea de nuevas tecnologías de la nueva economía e-commerce de todo esto y todos los Value Investors se quedaron fuera de esto entonces a lo largo de 5 años han aparecido han aparecido tontos al resto de la industria que sacaba unos más 10 más 15 de retornos anuales y ellos con su 3 5 7 al año ¿no? comparativamente perdedor la historia claro le ha dado razón la burbuja de internet ha explotado y toda la gente que se hacía con mucho dinero durante la burbuja es la misma gente que ha tenido muchísimas pérdidas la moral de la historia es que ellos lo hicieron porque no veían el potencial en esta especulación o sea a la hora de aplicar este framework es que no encontraban donde estaba la franquicia o sea ni siquiera llegabas al growth donde está la ventaja competitiva de la nueva empresa de e-commerce como Amazon en el 2000 no en el 1996 cuando la lanzan cuando la lanzan no estaba tan claro la gente hablaba de winner's day call es decir el primero que llega y domina el mercado va a tener una ventaja competitiva pero era todo un debate es decir no había ventaja competitiva entonces si hoy lo pienso las biotecnologías o las nanotecnologías o sea todo lo que es nuevo son también desde el punto de vista de evaluación no solo de dinero especulaciones no sabemos si van a tener una franquicia o no a lo mejor sí pero no lo sabemos no estamos seguros y la idea de los value investors son personas muy 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 conservadoras tienen muchísimo cuidado a la hora de hacer una inversión y dicen el universo de acciones de activos en los cuales puedo invertir es tan grande que por qué tengo que molestarme con algo que es tan incierto cuando puedo hacer muchísimo dinero con lo que no está asociado a este mundo incierto no sé si te he contestado ¿más? no sé qué en el caso pero en el caso de la intervención que daban de cuando la gente le da como que una 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 tira a efectos que le causan como dolor o me parece como un tipo de depression así y a un momento que es muy bueno que está en el dinero y no sé cómo ese se representa con ese en el tipo de framework ¿sabes cómo cómo te pones esta parte y cómo cómo invertir de una manera que se separe de eso? es muy interesante porque todos los value investors es un periodo histórico en el cual están abrazando la behavioral economic behavioral finance lo cual me parece un poco raro pero esto es lo que está pasando quiero decir si tú lees Greenwald este libro cada vez que justifica la anomalía del valor o sea todo lo que no funciona del mainstream al final tiene palabras muy muy dulces o buenas para el behavioral finance no digo que la soporta al 100% pero a mí me parece un poco incoherente esto de asociar value investing con behavioral economics o finance porque los value investors o sea estas son técnicas pero hay un montón de libros de value investors que te intentan decir con qué actitud qué tipo de mindset como investor como investor tienes que tener hay principios recurrentes ser constante disciplinado disciplinado significa que no tienes que hacer todo este rollo para llegar a decidir a inventar un par de empresas es que es un montón de trabajo o sea no sé si tenéis tenéis que tener echar un vistazo al libro y tener en cuenta de las técnicas contables que hay que aplicar es muy duro entonces las disciplinas para llegar a decir vale invierto en estas tres es mucha que hay que tener y hay que ser constante porque uno hemos mencionado al inicio no es que una vez que se selecciona una empresa vamos a comprar ya tenemos que tener los nervios muy muy calmos y detectar el momento justo cuando el margin of safety es adecuado para comprar y también tenemos que tener nervios muy calmos a la hora de vender porque son inversiones a largo plazo las que hacen los value investors porque son inversiones de valor intrínseco y entonces a lo mejor toman años los precios antes de llegar a un punto que justifica la inversión que se ha hecho y entonces si empieza a fluctuar mucho el precio incluso bajar procurándote una pérdida tú como inversor tienes que tener los nervios calmos si confías de verdad en el cálculo del valor intrínseco que has hecho entonces quiero decir que los principios que repiten obsesivamente los value investors disciplinados muy constantes o sea nada tiene que ver con los biases del behavioral economics es por eso que a mí me parece un poco raro esta asociación porque si eres un verdadero value investor estos biases no los vas a tener pero el mercado siempre sigue en una manera porque por ejemplo si uno es un buen value investor después el resto de la gente sigue sin payas o sea una compañía se va a la quiebra por supuesto por supuesto lo cual concretamente significa que a lo mejor tú inviertes en una compañía que crees que tiene un valor intrínseco altísimo pero tiene un precio bajo y te quedas 3-5 años con el precio bajo y por 5 años te pides si te has equivocado o no y la verdad es que no te has equivocado es que todo el resto del mercado tiene un comportamiento de rebaño tan grande con esa acción porque no sé no es muy sexy como acción sale de un periodo muy mal entonces nadie le da mucha credibilidad o sea hay varias razones de bias por los cuales son los demás entonces sí estoy de acuerdo contigo a lo mejor los biases no se aplican al value investor pero se aplican al mundo exterior con el cual se enfrenta aunque no sé yo por aquí entramos en un capítulo totalmente distinto lo anticipo solo con un par de sentencias como había dicho antes la behavioral finance es prácticamente un catálogo de biases y yo estudiándola la cosa que me ha dado mucho escepticismo es el hecho que es la ausencia del empresario es que no hay un empresario en el behavior económico entonces no o sea cada vez que hay una distancia entre lo que sería un comportamiento racional y el comportamiento de verdad el behavioral economist dice pues aquí hay el bias la persona no es racional y puede ser que no o sea podrían decir eso de ti de tú que has invertido en una empresa que pues a lo largo de cinco años no sube de precio y en realidad tú has sido un empresario has acertado solo estás esperando tu momento entonces tú eres un empresario y ellos dicen que te estás equivocando entonces esto es lo que me molesta muchísimo de la behavioral finance pues muchísimas gracias espero que ha sido interesante la charla lo suficiente para que vais a comprar el libro y vais a leer los capítulos que quedan gracias Gracias.